Con más de 50 mil árboles plantados hasta el momento en tan solo tres meses, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga espera llegar a los 51 mil 600 ejemplares en zonas urbanas y forestales y así tener la reforestación más grande hecha en la historia del municipio. Una de las últimas reforestaciones del programa anual 2022 se realizó en las inmediaciones de la presa del Guayabo con la participación de vecinos y funcionarios. También estuvo presente el alcalde Salvador Zamora, quien comentó. Ahora lo que pedimos es que las niñas, los niños que plantaron todos estos árboles junto con los funcionarios de Tlajomulco, los cuiden, que tengamos el cuidado de ir a visitarlos porque acuérdense que están identificados y sabremos cuál es nuestro árbol que plantamos, así es que cuídenlos. Los más de 50 mil árboles son especies endémicas y adaptadas como fresno, rosa morada, majagua, tabachín rojo, huamúchil, olivo, pirul y pino michoacano, entre otras. Todas miden alrededor de dos metros de altura y son donaciones que hacen empresas al municipio para mitigar el impacto ambiental por dictámenes o permisos de urbanización. También se lanzaron alrededor de 45 mil bombas con semillas de árboles en colaboración con Semadet y Hered Army para reforestar las áreas naturales protegidas del municipio como Cerro Viejo y Bosque de la Primavera. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.